Un abrazo desde lo más profundo de mi corazón y le agradezco infinitamente han hecho que yo vuelva a ser lo que era esto es lo mío, esto es lo que quiero, esto es lo que amo, esto es lo que adoro entonces me faltaba algo, si me faltaba algo ahora lo tengo, son ustedes Muchísimas gracias, muchísimas gracias